El Instituto Nacional de Usulután fue fundado hace 72 años. Desde entonces ha sido la cuna del saber para miles de bachilleres. Las autoridades educativas ya se preparan para celebrar el aniversario. Hay varios eventos que se mezclan entre sí, por ejemplo, este día se va a coronar la reina, la reina del Instituto Nacional, y al mismo tiempo se va a hacer un pequeño acto conmemorativo en donde van a participar algunas personalidades o algunas palabras de estilo. Se tiene previsto que las actividades conmemorativas se realicen el próximo 24 de mayo, las cuales contarán con invitados especiales. Van a haber exalumnos, van a haber alumnos, van a haber padres de familia activos ahorita, y claro están nuestros elencos artísticos como la proqueta sinfónica, la banda, etc. Vamos a ver si podemos presentarles un acto muy bonito. El Instituto Nacional de Usulután fue fundado el 17 de mayo de 1947. En la actualidad atiende una población aproximada de 3.000 estudiantes, en las 12 especialidades con que cuenta la institución. Informó para Noticiero Sucesos, Arnoldo Andrade.